Pienso que un sueño parecido no volverá más Que me pintaba las manos la cara de azul Y me propiso el viento rápido me levanto Y me hecha volar al cielo infinito Volaré, cantaré Y me hecha volar al cielo infinito Y me hecha volar al cielo infinito Y me hecha volar al cielo Y me hecha volar al cielo infinito Y me hecha volar al cielo finito